Buenos días a todos, muchas gracias por venir al que muy por nuestro pesar es el último día de jornadas de Publicates en 2014. Hoy tenemos unos ponentes profesionales en el sector de la publicidad que nos van a contar su experiencia y nos hago esperar más, os presento a Hugo Gómez de la criatura creativa que le tenemos que agradecer haber venido desde Alicante para hacernos un web con Publicatese y va a hablar sobre su blog, así que un aplauso para él. ¿Va o no va? Vale, sí que va. Es que me gusta más estar de pie porque soy una persona que se mueve mucho y tal, entonces detrás de una mesa como que no me siento muy cómodo. Bueno, pues hola, he venido aquí a hablar de mi blog. La verdad es que mola, o sea, realmente estoy un poco nervioso y mira que he dado charlas y tal y estoy un poco nervioso porque me hace ilusión venir porque, bueno, conozco a los chicos de UMA desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezaron y es una iniciativa que me hace mucho y Publicatesen que además me parece la leche, o sea, estáis súper bien organizados y yo flipo porque acabé de estudiar hace muy poco y esto en mi universidad no existía y ojalá hubiera existido porque de verdad que la experiencia que os lleváis todos de esto tiene que ser brutal, ¿no? y la verdad es que mola mucho que surjan iniciativas así organizadas solo por alumnos. Bueno, pues nada, me siento que es un remedio porque este micro lo puedo coger, pues tiene cable, lo puedo coger en plan chenoa. Bueno, estas cosas a uno le ayudan a relajarse y al final uno tiene que reírse de estas cosas. Bueno, aunque me haya presentado Olga siempre me gusta empezar porque cuando uno llega a un sitio pues lo adecuado es que se presente, ¿no? Pues, hola, yo me llamo Hugo. Bueno, me conocéis por la criatura creativa que está aquí y es mi blog de sobre publicidad y esta es la mascota y la cara visible del blog. A veces la gente me pregunta en plan, ¿de por qué este bicho verde? Bueno, tienes razón de ser, o sea, nada es casual en la mascota, ¿no? Cuando yo empecé, o sea, me planteé hacer un blog cuando estaba estudiando, pensé que, o sea, se me ocurrió, ¿no? Que todos dentro estaba estudiando creatividad, ¿no? Entonces nos decían eso de ver las cosas, es un punto de vista diferente, tal, no sé qué. Entonces se me ocurrió que todos igual dentro teníamos como una pequeña criatura, ¿no? Y que esa criatura, pues, para alimentarse y seguir creciendo, pues, tenía que ver mucha creatividad, ¿no? Entonces se me ocurrió que el concepto estaba guay, ¿no? Y que el blog podía ser, pues, como una especie de self-service, restaurante, donde la criatura pudiera ir alimentándose y viendo creatividad, ¿no? Esta es mi criatura creativa. O sea, tiene tres ojos para mucho, una muy grande para contarlo. Es verde porque es mi color favorito. Tiene flequillo así por mis flequillos. Nada es casual. Y tiene un diseño así más o menos sencillo para que después, a la hora de aplicarlo, pues, pudiera hacer cosas como muñecos, peluches que también me lo he traído aquí. O sea, la gente a veces flipa porque voy con el peluche por ahí y es como, ¿qué coño? Un tío con barba y un peluche. Pero, bueno, es de esas cosas que, yo qué sé, que hago porque se me da la pinza un poco, ¿no? Todo empezó en 2008. Yo, en 2008, solo estaba en Twenty. Esto puede parecer un drama y lo era. ¿Lo era por qué? Porque, aunque luego volveré a hacer un poco de hincapié en esto, o sea, cuando yo empecé con el blog, ni la gente no estaba ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. O sea, en 2008, el momento de redes sociales todavía no había empezado, ¿no? En 2008 también empezó a comercializarse en España el iPhone 3G. O sea, en 2008, hasta 2008, eso que todos tenemos en el bolsillo, que es tuitear aquí, leemos artículos de blogs, ¿Hola? Leemos artículos de blogs, tuiteamos mientras estábamos viendo la tele, etcétera, etcétera. Eso no existía. O sea, al final, para consumir contenidos o hacer ese tipo de cosas, tenías que acabar en el ordenador, ¿no? 2008 también, por contexto internacional, Obama fue nombrado presidente. Dicen que en 2008 empezó la crisis por todo el tema de este de los Lehman Brothers, pero yo no me acuerdo de mi vida sin crisis. O sea, no sé cómo era mi vida sin crisis antes. En 2008, a nivel de publicidad, IKEA lo petaba con la campaña esta de quitar los pies de la mesa. En el salón no se juega. Y lo peor de todo es que en 2008, Rodolfo Chiquilicuatre nos representó en Eurovisión. Aunque creo que se ve un poco raro, pero sí. En este contexto, ¿vale? Fue en el que nació la criatura creativa. A mí, la verdad es que cada vez estoy más acostumbrado, pero me cuesta un poco hablar de mí. O sea, esto al final, una conferencia como esta al final, es lo más parecido a una entrevista en Sálvame Deluxe que puede tener un blogger, ¿no? O sea, yo aquí vengo a contar mi vida y a contarlo todo, ¿no? Y entonces, pues, como que me da más vergüencilla. Y esto me da mucha vergüenza enseñarlo, pero así era el blog cuando yo empecé. Es así, no pasa nada, todos empezamos por algún lado, estaban bloggers, el bicho era esa cosa horrible de ahí. La gente me decía, ¿eso que le cuelga qué es? Y yo en plan, ¿son dientes? Pero a la gente le parecía otra cosa. Pero bueno, yo empecé así porque, bueno, yo tampoco pensaba que la criatura fuera de llevar tan lejos como ha llegado, ¿no? Y después, pues, con el tiempo, pues he ido mejorando poco a poco. Esto empezó siendo algo como muy amateur. Y empezó con un objetivo, o sea, yo estaba en tercero de carrera, ¿vale? Y entonces, al año siguiente, acababa ya, y entonces me sentía un poco como este señor. Ya está, ya está. Si no, la voz no es importante aquí. Me encontré un poco como este señor, que era en plan, vamos a salir 200 personas de la carrera y todos van a empezar a encontrar su sitio. Y, jopé, yo no me quiero quedar de pie, yo quiero encontrar mi sitio, ¿no? Entonces pensé que quizá tener un blog podía ser una forma sino de encontrar trabajo, por lo menos de darme a conocer o por lo menos de poder enseñar algo más que un papel de un currículum. Había un problema, y es que las redes sociales no estaban tan extendidas como ahora, ¿no? Y entonces uno escribía y se sentía un poco, un poco forever alone. Porque, claro, era como el escribo a la pared. O sea, esto lo lanzo al universo de Internet y a ver quién lo lee, ¿no? Pero sí que tenía una pequeña ventaja también, es que el fenómeno blogger todavía no era muy mayoritario, ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo tiene que tener un blog. O sea, si no tienes un blog, no eres nadie y hasta un gato tiene que tener un blog. Hijo, p, no, o sea, a ver, si te gusta, pues puedes tener un blog, pero tampoco, no todo acaba en el blog. O sea, yo tengo un blog porque me gusta, pero estaba la excusa para poner un gif de un gato. ¿Qué pasó ya en los siguientes años de la criatura, ¿vale? Ya la cosa evolucionó, ya saqué el muñeco guay, o sea, el que es ahora. El diseño ya cambió bastante, todo mucho más limpio. Seguí en blogger, pero nadie es perfecto. Pero yo estaba muy cómodo en blogger, ¿eh? No estaba muy cómodo en blogger. En los siguientes años, la verdad es que el blog cumplió el cometido con el que yo lo empecé bastante pronto, súper pronto, vamos, para lo que yo me planteaba. En cuarto de carrera empecé a trabajar gracias al blog. O sea, una de esas empresas que se le fue la pinza totalmente, no sé por qué, o sea, cuelgan oferta de community manager que yo en aquel entonces casi ni sabía lo que era. Claro, nos encontramos en que ni había cursos de community manager, ni había literatura de community manager. O sea, al final la gente que se empezaba a dedicar a eso era un poco porque lo había ido probando, ¿no? Para mí el blog había sido una especie de laboratorio en el que yo había podido ir aplicando, pues, podía haber hecho mis pinitos pues como community manager, ¿no? Yo leí la oferta y dije, jope, esto es lo que hago con mi blog. Entonces, les mandé un mail y les dije, mira, no os puedo enviar mi currículum porque no tengo, porque estoy estudiando, pero tengo un blog. Yo digo, pues, a ver si cuela y colo. O sea, fue muy guay porque la verdad es que fue un subidón bastante grande que jope que estés estudiando la cara y te digan, venga, vale. Las marcas empiezan a acercarse, o sea, ahora ya parece como muy evidente pero en aquel entonces no lo era tanto que los bloggers somos un público bastante interesante para las marcas porque pueden llegar a un público súper específico con presupuesto bastante bajo porque aquí, o sea, nadie vive de su blog y ninguno cobramos, bueno, a no ser que seas una top blogger de estas de moda del más top que, bueno, que esas ya juegan en otra liga. Pero bueno, un blog de publicidad y tal. Sí que es verdad que ahora mismo y es algo de lo que os hablaré después, el blog sí que genera una parte de mis ingresos pero bueno, en aquel entonces, pues bueno, pues si Absolut te financiaba tres botellones porque te mandaba tres botellas de vodka o la otra marca te mandaba algún detallito, pues oye, pues uno lo agradece. y es muy guay. En los siguientes años también empiezan a hacer otros blogs y esto es muy guay porque, jopé, al final yo voy a ir a dos manos. empiezan a hacer otros blogs y entonces, pues empiezo a tener como mi familia blogger, ¿no? Esto, esta foto es hace muchos tiempos y ya la verdad es que ha habido muchos más blogs pero esta le tengo especial cariño porque fue el primer evento en el que nos reunimos muchos bloggers. y es así, somos como una familia, o sea, yo con ellos interactúo cada día, nos leemos, sé lo que hacen, dónde están, qué comen, porque al final lo acaban compartiendo en las redes sociales y sé más de ellos que probablemente de mi propia familia real, pues porque a mi padre igual lo llevamos dos veces a la semana o porque con mi prima hablo cada dos semanas y de ellos estoy en contacto día a día. Entonces, aunque no sea un contacto real, realmente al final acabas quedando un vínculo y yo siempre digo que nuestros eventos, pues este fue en el Madín Spain, la semana que viene va a ser en el Díace del Club de Creativos, somos una familia y los eventos son como nuestra Navidad, cuando todos nos reunimos y la verdad es que nos pasamos súper bien y siempre estamos ahí para ayudarnos y nos la muevo ya. Claro, en los siguientes años ya las redes sociales lo empiezan a petar y eso pues lo empiezo a notar, claro, empieza a moverse todo mucho más sencillo, más fácil. En la actualidad, ¿qué es de la criatura creativa en estos momentos? La criatura creativa en estos momentos es como así, ha pegado un cambio bastante grande y sobre todo y lo que más mola de esto es que me ha permitido dedicarme a lo que me gusta, probablemente sin el blog yo ahora mismo no podría estar haciendo lo que hago. he trabajado en varias agencias en Alicante o sea, a ver, que realmente llevo cuatro años trabajando, tampoco os quiero toda la vida, cuatro creo, o incluso igual probablemente no llegue a cuatro, pero he pasado por varias agencias en Alicante y al final pues bueno, el blog ha hecho que la gente me conozca un poco y al final he empezado a tener mis propios clientes hasta tal punto que me he ido de la agencia y ya estoy trabajando por mi cuenta, eso pues también mola. lo que os decía el blog genera una parte de mis ingresos pues bueno, si habéis visto pues ya he empezado a tener pues banners, hago patrocinados y claro, eso al final pues oye, pues también se nota en el bolsillo, ¿no? Yo siempre, hay gente que me critica por hacer public, Jope, al final para mí es un trabajo y esto pues también le tengo que sacar algún tipo de rendimiento, empecé siendo un hobby pero al final ya lo he ido profesionalizando un poco y le dedico mucho tiempo al día y bueno, Jope, o sea, tampoco pasa nada, también cuido un poco los contenidos que publico aunque sean patrocinados. He pasado de ser el hugo bueno al hugo antipático. Esto es así y yo no era consciente hasta que no fui a una charla de una chica que habló sobre marca personal, ¿no? Y habló un poco del momento este de, bueno, qué pasa cuando la cosa crece, ¿no? Entonces, claro, el blog ha crecido hasta tal punto que yo soy incapaz de contestar a todas las menciones, a todos los retuits, a todas las notas de prensa que me pasan y claro, al final es como, es que es como, además he tenido comentarios en el blog de ese tipo de, claro, es que tú solo le contestas a tus amigos bloggers. Oye, perdona, intento contestarle a todo el mundo cuando puedo, lo que pasa es que a veces realmente es difícil. O sea, yo digo que al final o me dedico solo al blog o, no sé, me busco un becario. que haga ese trabajo sucio, Pero, pero no mola, no mola. Que además, ya hay veces que sí que me plantea, o sea, sí que la gente me plantea en plan de, oye Hugo, ¿por qué no buscas colaboradores? ¿Por qué tal? Pero es que al final el blog lo siento como tan mío y tiene un estilo tan, tan, tan mío que es que me da miedo de meter a otra gente, ¿no? En la actualidad el blog empieza a tener cierto reconocimiento y claro, eso a veces da vértigo. O sea, te metes en Twitter, ¿no? Y este está desactualizado, creo que son, es que no podía actualizarlo porque no iba al wifi del hotel. Ha sido un drama total y rotundo porque dije, ah, hago la captura ahí en el último momento y así está actualizado. No sé, creo que son 12.700, así, pero bueno. El Twitter de la criatura, que por cierto, estáis aquí abajo por si queréis tuitear o lo que sea. El Twitter de la criatura lo creé hace como nueve meses, ocho, nueve meses, porque yo al principio por no duplicar trabajo dije, va, pues lo voy a llevar todo desde mi cuenta de Twitter de Hugo, tal, entonces claro, me di cuenta, digo, a ver, si en tu cuenta, ya llegó un momento en el que dije, a ver, si en tu cuenta de Twitter de Hugo tienes 10.000 y en el Facebook de la criatura tienes 50.000, igual, y toda la gente le funciona mejor Twitter que Facebook, igual es que el problema está, en que lo que sale ahí es un muñeco verde y no tu cara, entonces dije, bueno, pues voy a probar, a ver, entonces quedé el Twitter de la criatura y ha ido fetén y genial, y cuando uno ve esas cifras pues le entran ganas, eh, no, le entran ganas de, jope, guay, pero cuando te metes en Facebook y ves 97.000, que además ya me voy acercando a los 100.000 y es como, oh, miedo, claro, uno ya entra como en un estado de euforia, de, y cuando ves las estadísticas del blog y ves que el año pasado te visitaron más de un millón de personas, esto son visitas únicas, que después en páginas vistas es mucho más, te dan ganas de bailar como este pato y esto, estas cifras no las enseño para que digáis, jope, Hugo, cómo molas y cuántos seguidores tienes y tal, no, o sea, realmente os lo enseño para que veáis como un proyecto muy pequeño que empezó cuando yo empecé, que empezó cuando yo empecé a estudiar la carrera y no sabía en qué iba a acabar, con el paso del tiempo se me ha ido de las manos totalmente, o sea, totalmente, ¿no? Y entonces, claro, llega un día en el que tú le puedes decir a tu padre, papá, compra el periódico que hoy a todo color y flipas, ¿no? O cuando te invitan a charlas, pues como esta o como esta que fue en Barcelona y yo he visto pantallas de cine más pequeñas que la que había allí, o sea, aquí yo era enorme, o sea, yo soy esto y eso es la pantalla, ¿no? Que fue súper guay, ¿no? O cuando, jope, vas y recoges premio al mejor blog de la comunidad valenciana o cuando vas a un evento y la gente te para en plan de, oh, te haces una foto conmigo, tal, no sé qué, estas dos chicas eran súper fans, o sea, súper fans. Además, les di chapas para que repartieran entre sus amigos de la universidad porque estaban en la universidad y tal, pero súper fans. Entonces, claro, o sea, esto, yo digo, pero este momento fan que no soy Justin Bieber, tío, que solo tengo un blog y que realmente hago lo que me gusta. Entonces, que a la gente le guste lo que haces, pues mola mucho, ¿no? Yo la verdad es que no tengo palabras para decirlo porque, jope, es muy guay. Bueno, otra cosa que a la gente también le interesa mucho y es, pues claro, aquí al final vengo a dar un poco respuestas a las preguntas que me suele hacer un poco la gente. De todas formas, después si queréis preguntar cualquier cosa, estoy abierto. Y claro, mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo gestionas tú esto del día a día? ¿Sabes cómo lo haces? Pues para empezar, tengo un horario fijo. Un horario fijo por la mañana cuando me levanto. Esto, cuando trabajas en una agencia es una putada. Una putada porque me tenía que levantar a... No sé si... Ya digo muchas palabras, lo siento. Iba a decir, no sé si se puede decir putada, pero ya lo he dicho entonces. Tengo un horario fijo que cuando trabajaba en una agencia era levantarse a las seis y media de la mañana para publicar en el blog. Más que nada porque yo soy un animal diurno, o sea, yo por el día estoy más activo y prefiero levantarme antes y escribir en el blog que después estar hasta la una de la mañana. Tengo amigos bloggers que lo hacen. Estar hasta la una de la mañana escribiendo en el blog. Yo por las tardes soy más de cañas, no de escribir. Tengo amigos programadores pero yo me lo guiso y me lo como. Esto viene a decir que amigos programadores en mi caso pues es necesario tener porque porque Jopé siempre la lío. Uno no es programador, se pone a tocar códigos y CSS y tal y siempre acabo liándola o instalo un plugin que me descuajeringa todo. Entonces siempre tengo momentos de que me he cargado el blog pero bueno, después no pasa nada pero intento aprender y ir Jopé ir gestionándolo todo yo porque es que si no al final tampoco puedes depender de otra persona. Tengo un estilo y publico unos contenidos que más o menos siguen todos la misma línea. Cuando yo empecé el blog yo estaba en tercero de carrera entonces cuando yo dije bueno voy a hacer un blog de publicidad pero qué voy a contar ¿no? Entonces dije bueno yo estoy estudiando y no puedo hacer grandes reflexiones sobre las campañas entonces al final mi blog empezó a ser una especie de esto fue una definición de un comentario que me dejó una vez un anónimo no sé ni quién es pero que me gustó mucho en plan de es una especie de rastreator de campañas de publicidad. Y entonces he decidido seguir con este estilo ¿no? Porque yo ahora mismo podría quizá podría hacer reflexiones un poco más profundas pero al final pues mi blog tiene un recorrido ya y si siempre he hecho pues campaña y comentar un poco pues agencia que lo ha hecho dónde cuándo por qué tal pues para qué cambiarlo ¿no? Lo que os decía publicidad sí o sea me he abierto la publicidad yo antes era muy reacio a esto o sea yo al principio era como no, 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 no mi blog no se vende yo no me vendo no tengo precio y mi blog es mío y ya está pero después al final pues una charla con un par de profesores ¿no? que no entendían muy bien por qué me decían Hugo ¿cómo un blog de publicidad le cierro las puertas a la publicidad? y dije bueno a ver igual tenéis razón y es un poco raro y entonces pues empecé a colaborar con marcas digo con límites porque solo publico cosas que creo que puedan ser de interés o que de alguna forma estén relacionadas con el tema del blog ha venido gente a no sé a ofrecerme posts de casinos online y yo en plan pues no no tiene nada que ver o bueno me mandan notas de prensa súper raras me mandan notas de prensa rarísimas pero nada lo voy a contar es que una vez una vez me mandan una nota de prensa que decía algo así como la princesa Leticia podría volver a estar embarazada esto hace como dos años o así y yo estaba en el curro y de repente me veo eso y dije hostia bombazo de para comentarlo a la agencia y me metía a leer la noticia y entonces la nota de prensa a un blog de publicidad ya con el titular la princesa Leticia podría estar embarazada digo bueno igual es un viral o algo no o sea la nota de prensa venía a decir algo así como la vidente Manolita no me acuerdo su nombre tirando no sé si eran las conchas las piedras o leyendo los posos del café ha predicho que la princesa Leticia podría volver a estar embarazada yo decía pero por favor es una nota de prensa que podéis mandar a mí pero además les contesté en plan oye muchas gracias por la información pero creo que ceñiro sola a mandarme cosas de public por favor entonces os quiero decir que realmente se acercan a mí marcas súper raras y uno pues también tiene que hacer un poco de filtro los otros bloggers son amigos no competencia y ya os lo decía antes y yo es algo que defiendo mucho porque sí que hay gente que los ve como competencia y tal y aunque al final cuando uno se mete en mi blog en el de Odilo en el de Tago en el de Alex muchas veces repetimos campañas incluso hay días que parece el mismo blog porque si hay alguna campaña que da un bombazo pues todos acabamos publicando la misma al final creo que ganamos todos mucho más siendo amigos y estando ahí para ayudarnos que siendo competencias al final pues siempre te surge alguna duda de oye nunca he hecho un post patrocinado tú esto como lo facturas oye nunca he metido un banner tú esto como lo haces oye que me dicen que para poner un banner tengo que poner un ad server eso que es no entonces eso mola tener ahí un apoyo y a gente a la que puedas decir oye tío esto tú como lo haces tal o después vas a eventos y te reúnes con ellos y te lo pasas super guay yo las redes sociales las utilizo para difundir los contenidos del blog pero también para ofrecer otro tipo de contenidos que creo que pueden ser interesantes para la gente que lee el blog por otro lado que creo que pueden tener algún tipo de o sea que por sus características pues tiene miga para que la gente lo comparta y al final pues si eso me ayuda a llegar a más gente que se haga fan de Facebook y a esa gente después le voy a ofrecer los contenidos de mi blog pues eso siempre viene bien entonces pues claro pues yo que sé publico las típicas frasecitas estas inspiradoras de lunes por la mañana bueno este de viernes pero bueno las típicas coñas que solo entendemos los de publicidad no sé campañas que quizá no darían para un post en el blog pues también acabo publicándolas aquí o acciones que hacen las marcas acciones que hacen las marcas en pues mucho más pequeñitas por ejemplo está Doreo o no sé o cosas así curiosas como la selfie de yo ¿podemos encender las luces? yo quiero una selfie con todos es que esta foto la he puesto para eso o sea ha sido en plan de quiero quiero entonces bueno esto es de pie esto es que siempre me ha hecho ilusión hacerlo y he dicho bueno hay confianza aquí estamos en familia gracias Gracias. Te voy a dejar... O sea, esto... No, esto... Esto no... Vas a tener el placer, creo, de ser la única persona que va a tuitear. Desde el Twitter de la criatura sí ser yo. Pero te voy a dar... Te voy a dejar la tarea de que tuitees la foto. Vale. Nos hemos cortado la cara a mitad, pero para que pudierais salir la mayor parte de vosotros. Con que pongas... Ah, bueno, pero desde Hugo no. Espera. No, no. Estuve quedándola aquí. O sea, que... Pues, no sé... Inventa. Con que pongas el hashtag Públicatese y... No, alias. Ah, pone ahí en plan de... Por favor, seguid todos a Olga. Creo, y esto es algo que en el blog lo llevo muy a rajatabla, es que la honestidad es importante. O sea, yo soy un contenido... Es publicitario porque... Pues porque hay una marca que ha pagado para que yo lo publique. Yo lo digo. O sea, la gente cuando lee un public post, yo lo llamo, sabe que lo está leyendo. Y esto es importante. Esto es importante porque, joder, la gente me está leyendo, la gente me ha dado la confianza de dedicarme su tiempo. Y creo que es importante que ellos sepan en qué momento yo estoy publicando porque me apetece y en qué momento estoy publicando porque una marca me está pagando. Igual pasa cuando una marca me regala algo. Yo siempre digo, ay, pues me han mandado esto para presentarme la campaña. Pues, joder, tampoco me cuesta nada, ¿no? Y dentro de esto también creo que es muy importante el momento de siempre, siempre, siempre citar la fuente. A mí no me cuesta nada decir, esto lo he visto en este blog o esto lo he visto en el otro. Porque, joder, al final... Es una forma de reconocer el trabajo que ha hecho otro, ¿no? Y, joder, a mí al final no me cuesta nada. Otra de las cosas que pasa en la actualidad es que mi mascota se ha convertido en mi marca personal. O sea, yo llego a los sitios y digo, hola, soy Hugo Gómez, uso 87 en Twitter. Hola, soy yo, soy Hugo Gómez, uso 87 en Twitter, ¿qué tal? Entonces, se me quedan así como, no me suenas, voy a buscarte en Twitter a ver tu avatar, tal, no sé qué. En cambio, si digo, bueno, es que tengo un blog que es la criatura creativa, mi cara cambia, no es como ya. Me ven esta cara y dicen, hombre, claro que sé quién eres, ¿no? Y me ha pasado, y me ha pasado y con gente a la que yo, gente guay, gente a la que admiro en algún evento que me he presentado y tal, y se me han quedado con cara de, ah, pues no sé quién eres. Y cuando algún amigo le ha dicho, no, pero es que tiene un blog, dicen, ah, claro, claro, claro que sabemos quién eres. Y no sé si es guay. ¿Veis lo que os decía que tenemos el mismo flequillo? Bueno, bien, ahora, una vez ya os he contado un poco la historia y cómo gestiono la criatura, es la hora de, este ya es el tramo final, de contaros un poco cosas que he vivido con el blog, experiencias, cosas curiosas, algunas me han hecho reír, otras me han cabreado, como la primera que viene, que he empezado a ir dando caña, pero son cosas que, joder, que al final el blog me ha aportado y no sé, me apetecía compartirlo también. La primera de ellas fue esta, que es una agencia que me copió descaradamente y, bueno, no sé, no le di más importancia, o sea, lo vi por Twitter, dije, ay, voy a agradecer a esta agencia que ha tuiteado mi post, que yo me he currado, que me he hecho una selección de 20 packaging con temática de Halloween, que me he pasado dos horas buscándolo. Entonces, cuando fui a agradecerles, me di cuenta de que realmente no enlazaba a mi blog, sino que enlazaba a su Facebook, en el que habían hecho un álbum con todos los packaging que yo había hecho. Bueno, yo les dejé un comentario en plan de, oye, creo que esto lo habéis cogido de mi blog, os agradecería que citarais la fuente, porfa, porque me ha costado trabajo hacerlo y no pido más, o sea, no pido que no lo publiquéis, pero citaré un poco la fuente de donde la habéis sacado. Más siendo agencia de publicidad, por favor. Bueno, ellos me contestaron, perdona, siempre citamos la fuente, lo sentimos, es un error, vamos a arreglarlo ya, total, que pusieron ya la fuente y tal. Y yo, entre que me contestaban o no me contestaban, se lo conté a un par de amigos bloggers. Entonces, entraron ellos en Facebook, yo la verdad es que solo vi esto y ya después dije, mira, pues ya está. Pero mis amigos entraron y entonces vieron que a ellos le habían hecho lo mismo otras veces y que a ellos les habían copiado post sin citar la fuente. Entonces, dije, uy, pues yo no he mirado más, me puse a investigar y vi que realmente lo habían hecho más veces. Entonces, les dije, mira, o sea, tenéis un poco de carita de decirme que nunca lo hacéis cuando lo hacéis siempre. Lo publiqué en Twitter y en Facebook y pasó esto. Mogollón de comentarios, además, algunos en plan de, deberíamos averiguar cuáles son sus clientes y decir la forma en la que trabajan, tal, no sé, bueno, un caos. Creo que el primer comentario de Quillo fue a las tres y media del mediodía. Y ellos, pues en una hora, en una hora es lo que tardó el director de la agencia esta en buscarme en internet, buscar quién era el que escribía el blog, dónde trabajaba y llamar a mi agencia. O sea, el director de la agencia llamó a mi agencia a las cuatro y media de la tarde para pedirme, por favor, que la gente dejara de amenazarles. Claro, de una situación mala, porque realmente me tocó un poco la moral, por no decir otra cosa más fea, me tocó la moral que me copiaran así, que una agencia salga una cosa así, pues está feo. Pero por otro lado, pues me di cuenta de que realmente tenía amiguitos y tenía seguidores que habían salido a defenderme, habían salido ahí a, habían sacado las uñas y dientes por mí, ¿no? Y esas cosas, pues, pues, molan. Otra experiencia esta graciosa, el día que me hackearon el blog. Os pongo en situación, 28 de diciembre, Hugo se levanta, hoy es el día de los inocentes, no te puedes creer nada de lo que pase hoy. Llego a la agencia y cuando abro mi blog, lo primero que me encuentro es esto. Bueno, no pasa nada, dije, bueno, mis compañeros han trabajado en una agencia interactiva, mis compañeros eran bastante pro, hay que decirlo. Y dije, bueno, no pasa nada, mis compañeros son programadores y yo seguro que saben cómo, o sea, cómo quitar esto o por lo menos recuperar todo lo que he hecho en el blog, ¿no? O sea, no creo que todo esto se pueda perder así porque sí. Claro, yo se lo comenté a mis compañeros y mis compañeros en plan de, ah, bueno, pues ahora cuando llegue, uno de mis jefes, y ahora cuando llegue Rafa, él que sabe de hackers y tal, pues que te lo diga, pero vamos, yo creo que sí que tendrá solución, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo ya cada vez que lo miraba, cada vez veía cosas más raras, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en el que dije, a ver, ¿qué hacker me hace circulitos y sombritas? Y el muñeco, no sé, la gente cuando hackea una web es como todo azul con letras y ya está, ¿no? Entonces dije, esto tiene que haber salido de aquí dentro seguro. A te cabo te dije, vale, joder, es el 28 de diciembre, tal, y bueno, al final pues se resolvió. Pero realmente esto solo lo veía yo, o sea, solo se veía en la agencia, o sea, cualquier persona que entraba desde fuera veía un blog normal. Pero bueno, que en el primer momento sí que me dio un poco de sustito y desde ese día hago backups y hago, o sea, desde ese día tengo un poco más de cuidado porque dije, joder, esto igual algún día puede pasar de verdad, ¿no? No quiero, no doy ideas, pero algún día puede pasar, entonces hay que estar preparado. El día que un tuit mío tuvo 2.400 retuits, que esto, bueno, fue brutal. O sea, fue brutalísimo porque en ningún momento pensé que esta chorrada que publiqué un sábado por la tarde aburrido en mi casa de esto de voy a ver Twitter y vi esto y dije, ay, pues mola, pues mira, lo voy a publicar. O sea, no sé, fue un sábado, el lunes llegó como con 200 retuits o algo así. ¿Cuándo? Mis retuits, o sea, mis tweets normalmente 10, 20, todo lo más, vamos, como mucho. Y el lunes como a las 11 de la mañana lo retuiteó Berto Romero y ya. Todo se fue a tomar por culo. O sea, fui la locura más grande que he vivido mi móvil nunca. O sea, era como, no sé quién te ha retuiteado, te has retuiteado, te has retuiteado, te has retuiteado. Yo estaba en Twitter, le daba a actualizar y era como 320, 350, 370, 390. Digo, pero ¿cómo puede ser? Una locura total. Bueno. Algunos supongo que conoceréis esa historia, pero esto no ha pasado en mi blog. Pero yo os digo que cuando nosotros somos una, que yo con mis amigos bloggers somos como una familia, es que realmente lo somos. Y se podría decir que mi relación con Alex, de tiempo de publicidad, este blog que igual os suena el logo, mi relación con Alex es un poco de, yo soy el hermano mayor y él es como el hermano pequeño. Entonces, yo soy el hermano mayor que encuentra, que es el que pincha al hermano pequeño a que haga cosas que él no se atreve. Entonces, como Alex tiene un estilo muy peculiar en su blog, pues le gusta meter mucha caña a las campañas y tal, pues entonces vi un anuncio del osito Lulu, que es este osito que pasa por aquí, y vi que tenía chicha para que Alex hiciera un post sobre él. El anuncio a la hora que, o sea, un anuncio que llevaba publicado mogollón de tiempo y de repente Alex publica el post y el anuncio desaparece a las dos horas. No hemos encontrado rastro de él, pero yo os voy a contar qué es lo que pasaba en el anuncio. Esto es el osito Lulu que va montado en un avión con un niño detrás, van surcando este paisaje tan bonito y le dice al niño, ven a correr mil aventuras, déjate salpicar de leche, entra en cuevas de chocolate. Claro, yo ahí vi que ahí había, digo, ahí hay contenido. Y entonces a Alex no solo le pasé eso, sino que le pasé el meme de Pedobear, que no sé si lo conocéis, pero es un oso pedófilo que, bueno, la gente lo pone, está ahí escondido, viendo a la niña, la gente es un meme en internet. Entonces dije, tío, el osito Lulu es Pedobear, es un pedófilo. Alex lo publicó y además el titular no era al osito Lulu le va a la marcha, sino era se descubre que el osito Lulu es un pedófilo o algo así, súper heavy. Alex mete mucha caña. Bueno, pues alias, esa misma tarde Alex me llama, súper preocupado. Hugo, 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 la hemos cagado, madre mía, vaya liota. Y digo, Alex, ¿qué pasa? Entonces me cuenta, me dice, mira, pues que me han llamado de la agencia que hizo el anuncio, que no es la agencia que lleva ahora la comunicación de la marca, porque el anuncio este tenía tiempo ya, y me han dicho que el anuncio, o sea, que mi post les ha gustado, se han reído mucho y tal, pero que a los de la marca como que no les ha molado mucho y que si puedo cambiar un poco mis palabras, que si no van a mover el departamento legal. Y claro, ahí fue como, Jope, ¿cómo la podemos liar de parda con un post? O sea, tío, me da miedito, porque digo, yo soy bastante correcto en el blog e intento no meterme en muchos líos, pero claro, Jope, con un post, tío, o sea, momento, departamento legal, ¿hola? O sea, tampoco, yo qué sé, o sea, cualquiera que lea el blog de Alex sabe que todo es en un tono bastante cómico y tal, o sea, no es literal. Pero claro, o sea, al final, relacionar una marca para niños con la pedofilia pues no era una buena idea. Entonces, Alex cambió un poco, cambió un poco la palabra pedofilia, la cambió de por ahí, y pues además yo se lo dije, porque yo salía como dos o tres veces en plan de Hugo de la Criatura Creativa, me ha dicho, y claro, yo decía, Alex, por favor. Y bueno, puso una entradilla y diciendo, por favor, esto es en tono de humor y tal, no es lo que me sacie de la letra. Y bueno, la cosa parece que quedó ahí, pero es una de esas anécdotas graciosas de Alex. Es que Alex además me llamó súper preocupado, en plan de Dios, pero bueno. Más cosas, o sea, las marcas, mira que me han mandado notas de prensa, y mira que las marcas intentan acercarse a mí de forma lo más creativa posible o diferente para llamar mi atención, pero nunca jamás en la vida me habían mandado una nota de prensa impresa en papel del baño. Esto es un rollo de papel del váter, del culo, en la que va impresa la nota de prensa en la campaña. O sea, esto es muy heavy. Es producto de bolas de estas de ambientador para el baño y fue muy guay. La verdad es que el anuncio, pues hay cuatro jambos, tal, entonces, cuatro tiarrones descamisados que sorprenden a las mujeres en un cuarto de baño. Entonces, hasta el muñeco este que es un USB y tal, el envío fue bastante guay. Y a mí la verdad es que me llamó mucho al mismo tiempo que dije, en un rollo papel del váter. Las marcas también con nosotros, con los bloggers, se portan bastante guay y a veces hacemos cosas chulas como esta, que voy a ver si funciona. Sí, vale, esto es de la marca Javallanas y, bueno, tiene musiquilla, pero queda igual porque voy a hablar por encima, porque la musiquilla no me importa. Moló mucho porque nos llevó, hizo un tour por varias ciudades europeas. Aquí fue en Madrid, estuvimos en el parque del templo de voz. Y nos llevó a mogollón de bloggers y, además, podíamos llevar a nuestros amigos para hacer esto, que era muy guay. Y era vídeos, efecto Matrix, todos estábamos sentados en círculo, cada uno teníamos una cámara, entonces nos decían, una, dos, tres, ya. Entonces, todos grabábamos a la vez y salían cosas tan guays como esta, ¿no? Al final, pues, los bloggers estuvimos implicados en la creación de la pieza. Incluso, no solo vídeos, sino también hicimos algunas fotillos para la campaña gráfica, que también estuvo bastante guay. Y el Jopé, pues, nos lo pasamos súper bien. Y yo, es una de las experiencias que guardo con más cariño, aunque fue probablemente las primeras que hice. Pero la verdad es que nos pasamos muy bien. Y el detalle ese, que podríamos llevar amigos, de que podíamos hacer algo diferente, ¿no? Pues, al final, las marcas muchas veces se limitan a mandarte el típico marketing directo y ya está, o la nota de pensar. Y esto, pues, fue muy guay. En el lado contrario, ya voy a parar porque todo el vídeo es así. Y yo he elegido este, que es como el resumen de toda Europa, porque no salgo. Pero, bueno, en el lado contrario, bueno, no en el lado contrario, pero está Coronita, del momento de, venga, va, vamos a llevar a los bloggers y les vamos a implicar. Nos vamos a llevar, además, a Ibiza. Bueno, Coronita hizo una campaña hace dos años, creo, que era un poco de déjalo todo y vete a montar tu propio bar en la playa, ¿vale? Y a vender Coronitas todo el verano. Llegó el momento de inaugurar el bar, nos llevó a varios bloggers a Ibiza y nos abandonó. O sea, llegamos al hotel, todo fetén, pero nunca jamás supimos del evento. Nunca. O sea, nadie, ni un mail, ni un número de teléfono de contacto, ni nada. O sea, nos llevan a un evento y después resulta que no vienen a recogernos y no nos dicen nada del evento. Pues, bueno, nosotros no nos íbamos a quedar en el hotel, nos fuimos por Ibiza brindando por Coronita con, no sé exactamente, es que no se ve muy bien. Esto era Estrilla de Levante, Bolda, Heineken, tal. O sea, nos fuimos, claro, o sea, a la salud de Coronita con el hashtag de Please2be, que era el hashtag de ellos y pues nos fuimos a brindar por toda la isla. Después se disculparon y, bueno, todo olvidado, ¿sabes? Me llenas la nevera de cervezas, pues venga, vale, ya está. Todo olvidado, todo olvidado. Pero fue curioso, o sea, de hecho también podíamos llevar a un amigo y tal y mi amigo cada vez que ve algo de Ibiza es como, uuuh, Ibiza, tenemos que volver, lo pasamos muy bien, pero claro, o sea, la marca, después decíamos, nosotros, ¿qué publicamos? O sea, nos habéis tenido un evento para que publiquemos, para que lo demos difusión, pero ahora, ¿qué nosotros, qué publicamos? Que no podamos publicar nada, ¿no? Optamos por no publicar nada porque queríamos seguir teniendo buen rollo con Coronita y que nos seguía llenando la, que nos seguía llenando la nevera de botella. Más experiencias guays, ¿no? Pues cuando de repente la criatura cumple años y la gente te hace cosas así. Entonces, eso, te toca la patatita porque, jopé, pues, mola, me la mola mucho. O pues cuando tienes la posibilidad de ir a eventos, ¿no? Y de pasártelo súper bien, pues con tus amigos bloggers, que para qué mogollón. ¿Veis? Lo pasamos muy mal en los eventos. Ese día creo que acabamos con todas las insistencias de cerveza de Estrella de Galicia que había en el bar y al final tuvimos que acabar bebiendo otra marca. No sé, mola mucho cuando poder ir a eventos y esto es algo que yo de verdad os invito a hacer porque ir a eventos, a todos los que podáis, porque aparte que se conoce gente, pues también te ayuda a estar un poco en contacto con lo que está pasando en el mundo de la publicidad, ¿no? Porque al final muchas veces quizá, pues, solo conocemos una parte y al final nos quedamos ahí, ¿no? Y en los eventos nos ha ayudado un poco a abrir las miras. Creo que voy súper bien de tiempo porque he empezado a menos cuarto y son 27. Va a haber tiempo para preguntas y todo porque ya acabo con cuatro consejillos así antes de irme. El primero es que mola. O sea, el otro día estuve haciendo fotos como un gilipollas en mi casa y en principio la presentación iba a ser toda así pero después dije, no, porque va a quedar un poco recargado y lo dejé solo para los consejos. Hacer cosas es el mejor currículum. Al final, bien, sí, papel, está bien, pero yo he trabajado en varias agencias y en ninguna ellas me han pedido el currículum. Entonces, muchas veces hacer una cosa como tener un blog dice mucho más de ti de lo que puede decir una simple hoja. Y es importante. Yo aquí no vengo a decir los blogs son lo mejor y son la clave y tal. No, o sea, cada uno tiene que encontrar lo que le guste y lo que le haga diferente, ¿no? O sea, al final, si a mí no me gustara la publicidad y a mí no me gustara escribir en blogs, yo no me levantaría todos los días una hora y media antes de la hora a la que me tendría que levantar para escribirlo. Y no hubiera podido estar cinco años escribiéndolo, ¿no? Y el que te haga diferente, pues en mi caso ha sido un muñeco verde con tres ojos, pero en el caso de otras personas pueden ser otras cosas. Puede ser tu estilo, por ejemplo, Alex. Alex lo tiene muy claro, ¿no? Él va a saco y él publica campañas a las que pueda criticar, ¿no? Y al final, pues, cuando te metes en el blog de Alex, sabes a lo que vas también. Esto, lo habrán dicho, por activar y por pasivo, tampoco me voy a detener mucho, pero las redes sociales es importante. Tanto para conocer gente como para mantener el contacto con gente a la que conoces, porque al final vas a eventos, conoces a la gente. Y, jopé, las redes sociales te ayudan también a mantener ese contacto a lo largo del tiempo, porque después no sabes cuándo puede ser el momento en el que esa persona te pueda ayudar o te puede servir para algo, ¿no? Y el último es que seáis constantes, tengáis paciencia, que todo llega. O sea, es que me ocurre muchas veces que tengo amigos o gente que empieza un blog y es en plan de, ay, es que tú tienes 90.000 y yo en un año solo tengo 1.000. Y digo, pues, hijo, ojalá hubiera tenido yo 1.000 el primer año. O sea, que a mí me costó mogollón. Todo llega y todo es cuestión de ir trabajando día a día. O sea, las oportunidades y las cosas no caen del cielo, sino que hay que trabajarlas un poco. Pero yo soy fiel defensor de que cuando alguien trabaja duro, al final, antes o más tarde, pues tiene su recompensa. Gracias. Ya, que me da mucha vergüenza. Gracias.